El territorio de la MT ha dispuesto la aprobación de un nuevo cuadro tarifario para lo que es el servicio masivo de transporte que presta SAETA. En este sentido, recordemos que SAETA había solicitado un boleto de 995 pesos. Actualmente el boleto está en 690 pesos. Con esta nueva aprobación, a partir del día 21 de octubre, la nueva tarifa va a pasar a costar 890 pesos. Se llegó a este valor de 890 pesos, luego del análisis económico hecho y de la audiencia pública llevada adelante, donde a modo ejemplificativo el combustible aumentó por el periodo de marzo a septiembre un 20%. Los sueldos que tienen una gran incidencia en el sistema de transporte aumentaron un 44% en el mismo periodo. El IPC que emite el INDEC ha aumentado un 33% y el salario mínimo vital y móvil un 32%. El procedimiento de aumento que había solicitado SAETA era un incremento del 44% y con este proceso que está finalizando se aprueba un incremento del 29% y fija una tarifa, como lo dije anteriormente, en 890 pesos. ¡Gracias! Gracias.